La temperatura actual del municipio y la región ha incrementado, en algunos casos ha excedido los límites normales, lo que ha disparado las alarmas. Por ejemplo, actualmente hay alerta naranja por incendios forestales, incluso en Urrao, esta semana aumentaron considerablemente. Alrededor de lo que llevamos en ese momento la temporada de alerta, una alerta media, que fue a transcurrir de la semana pasada, ya hemos atendido cuatro incendios forestales. Las veredas que se han destacado han sido San José, Pavón, también hemos tenido incendios forestales residentes en la parte de la Magdalena, y también tuvimos uno que afectó el acueducto real de nuestro barrio Valeu. La mayoría de los incendios que se han presentado, según lo han manifestado las autoridades y entidades de gestión del riesgo, ha sido por expansión agrícola, descuido a la hora de hacer quemas controladas. Incluso existen hipótesis de que se han generado intencionalmente o por descuido cuando se arrojan colillas de cigarrillo y otros artefactos. Aún en nuestro municipio, pese a los trabajos que hemos realizado por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, los medios de comunicación, donde hagamos la concientización de la comunidad de evitar las quemas para evitar cualquier afectación en nuestros recursos naturales, aún seguimos transcurriendo haciendo estas quemas. Siguen los llamados para que evitemos cualquier tipo de quema que pueda generar emergencias ambientales, incluso estructurales.